Los representantes de la comunidad LGTBI consideraron como deplorable el que la justicia dominicana haga caso omiso ante los crímenes atroces que se han cobrado la vida de decenas de homosexuales. Esto a propósito de la modificación del proyecto del Código Penal. Ya mi medalla nos amplía. Un informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las Personas LGBT detalla que del 2018 a la fecha se han suscitado 59 crímenes. Pero solo 8 de estos han obtenido una sentencia. En tal sentido el director general de la organización Amigos Siempre Amigos, Leonardo Sánchez, condenó el que se dejaran de considerar como agravantes los hechos de homicidio o de torturas y actos de barbarie. Es una fotografía perfecta de que vamos a tener en lo adelante un país que no va a ofrecer garantía de derechos en esta ocasión para la población LGBT, en esta ocasión para las mujeres y luego cuáles serán las próximas razones que se van a sumar a la permisibilidad de acción violenta hacia diversos sectores de la población. Eso es muy preocupante y creo que toda la población tiene que estar en alerta. Asesinatos como el de Rubi Mori, Michel Ramos, Antoni Darmasi, Daniel Corporanzuero, por citar algunos, tienen en común que sus víctimas han sido ultimadas de manera atroz, compuñaladas, descuartizados o quemados. Y que el Estado a través de las cámaras de diputados no vea eso como un crimen de sedice, un crimen de odio, un crimen de prácticamente de lesa humanidad, digo de lesa humanidad porque el Estado es que lo apoya no creando políticas públicas que castiguen con pena severa esta situación, o sea, una situación horrible. Ahora se espera que el Senado apruebe o no la piaza legislativa sobre la discriminación de una persona por su preferencia u orientación sexual o género. Jack Miminaya, CDN